hola agustina buenas tardes cómo estás hola qué tal cómo están bien muy bien gracias por atendernos en 1992 las naciones unidas decretaron este día no 3 de diciembre para obviamente para poner sobre sobre la palestra para en evidencia para que se gente conozca la situación de las personas con discapacidad que es así como se dice no hoy estuve averiguando viste que hay gente que dice discapacitados capacidades diferentes no se dice personas con discapacidad sí sí hace ya un par de años a partir de empezar a pensar a la discapacidad desde un nuevo modelo de un nuevo modelo social y y muchas agrupaciones de vida independiente de personas con discapacidad empezaron a poder pedir ante todo nada el respeto y el derecho a que primero antes que nada son personas y después está su condición de discapacidad digamos no 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 dejan o sea poder respetar a la persona antes que todo creo que eso es lo primordial y lo que siempre tenemos que tener en claro que antes que nada son personas y entonces tenemos que respetar eso la el trabajo con las personas con discapacidad tiene un fin que se resuelve una sola palabra que es inclusión no sí entre otras cosas sí sí que otras cosas en realidad tenemos que se habla mucho de la inclusión porque por esto que pasa que no no está la sociedad preparada para para todos digamos entonces ahí tenemos que hablar de inclusión en realidad después hay un montón de cuestiones que se trabajan desde desde lo particular desde mi profesión desde la terapia ocupacional se trabaja en sobre todo en favorecer el máximo de independencia posible de la persona y que esa persona pues pueda realizar sus actividades cotidianas y realizar las actividades que le interesan de de la forma de la forma de la forma más independiente que pueda y que pueda tener los recursos y las adaptaciones y y todo para que las pueda llevar a cabo pero bueno creo que el fin cuando uno hace campañas o cuando uno habla de la discapacidad lo que tenemos que hacer es trabajar la inclusión porque claramente cuando salís a la calle te das cuenta que que faltan un montón de de accesibilidad para que todos estemos incluidos como que por ejemplo y claramente uno no sé salís a la calle caminas tres o cuatro cuadras y una rampa primero puedes no estar en buen estado segundo la rampa puede estar tapada por un auto si pasa mucho y que pasa y que lo vemos todos después nada una persona con una discapacidad motora en silla de rueda quiere ingresar algún en algún establecimiento y no puede porque no hay rampas o porque el establecimiento no sé al sector que quiere ir está en el segundo piso el segundo piso no tiene no tiene ascensor no sé hay un montón de cuestiones y un montón de barreras que encuentran acá por ejemplo porque no tenemos colectivos en giles digo para porque nos podemos manejar pero en capital en otras provincias hay colectivos que no están adaptados para las personas con discapacidad es cierto es cierto directamente antes no había ninguno ahora hace un tiempo ya que bueno que se han adaptado pero también después tenés que contar con la predisposición del chofer que se quiera acercar al cordón a la vereda para poder esperar el tiempo que necesita esa persona que no son los tiempos de todos que son sus propios tiempos y nada me parece que que nos falta un montón desde ahí por eso creo que que las campañas y lo que uno puede escuchar y todo siempre tiene como objetivo la inclusión porque hay un montón de cosas que tenemos que trabajar como sociedad sí yo hablaba de la inclusión y lo pensaba de otro lado porque yo cuando era chico una persona con discapacidad era una persona que era ocultada por su familia ¿no? totalmente tuve casos muy cercanos en el barrio donde yo vivía gente que tenía discapacidad que no salía a la calle los padres no los sacaban a la calle se las ocultaba hoy eso me parece que ya ha dejado se ha dejado de lado hoy a nadie le asombra ver una persona con discapacidad cualquiera sea hablo de síndrome de Down o una persona que pueda andar en silla de ruedas a nadie le asombra ni le parece extraño ver una persona con discapacidad en ese sentido la sociedad ha crecido mucho ha evolucionado mucho después como vos decís hay otras cosas que realmente nos falta mucho hay comparación con otras sociedades otros países donde realmente se ocupan en serio de esto ¿no? sí, sí está perfecto lo que vos decís claramente se ha evolucionado mucho desde desde que salió la convención de los derechos de las personas con discapacidad desde que se empezó a a tener dentro de una política de Estado nada hoy contamos con la Agencia Nacional de Discapacidad la Andes de la Nación y después contamos con la Coprodis que es de provincia o sea hay o sea se están empezando hace mucho tiempo por suerte a mover un montón de cuestiones y a y a tenerlo como como tendría que haber estado siempre como una necesidad sí cambia un montón si pensamos 20 30 años atrás claramente sucedía lo que vos contabas porque también había otro modelo y otro paradigma de la visión de la discapacidad antes era más médico era un problema médico y bueno y no tenía tratamiento y listo no hay nada más para hacer hoy por hoy hay todo un modelo social donde donde se piensa que la discapacidad no es que la tiene la persona sino que que lo hace la discapacidad lo hace lo hace la sociedad al no generar esto la accesibilidad al no generar los medios para que esa persona pueda ser lo más independiente posible o sea porque hay un montón de cuestiones de cosas que por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta porque por ser personas convencionales de que no necesitamos por ahí de esa ayuda o de esa adaptación para realizar la actividad pero que con con el mínimo de de poner una rampa o con el mínimo de bajar la altura de de no sé justo vi ahora en estos días una publicación en Facebook donde una persona en silla de rueda iba a una oficina y claramente no llegaba a a ver a la persona que lo tenía que atender porque la altura de digamos de donde estaba del escritorio nada era más alta que que su postura en la silla de ruedas o sea son cuestiones que que tenemos que rever como sociedad y que tenemos que rever en el momento de que tenemos que pensar en todos no solo en las personas convencionales doy un ejemplo como puede haber un montón sí seguramente ahora lo que me intriga es saber cómo vos que te ocupás de esto de la terapia ocupacional cómo se trabaja con un discapacitado y qué es lo que vos buscás en tu trabajo de que arrancás en el punto cero hasta que decís bueno hasta acá llegó mi trabajo esta persona tiene las herramientas como para vivir en la sociedad lo mejor posible como dije desde la terapia ocupacional uno se trabaja con la actividad con la ocupación como un medio terapéutico entonces a través de la actividad uno lo que intenta lograr es que esa persona con su condición o sea con la discapacidad que tiene pueda lograr ser lo más independiente posible en todas las actividades de la vida diaria digo desde que se levanta hasta que hasta que se acuesta digamos qué es lo que uno trabaja ver o sea evaluar y observar las actividades que realiza se hace toda una evaluación ocupacional donde uno puede ir viendo en en qué situaciones en qué actividades esa persona puede necesitar una adaptación lo que pasa que depende siempre del paciente y de la persona claramente y del diagnóstico y también uno puede trabajar con personas que por algún X motivo encuentran un desequilibrio en sus ocupaciones y no tienen ningún diagnóstico o sea no es una persona con discapacidad o sea pero lo que la terapia ocupacional en su objetivo máximo es eso como lograr el máximo de independencia posible de esa persona y un equilibrio ocupacional en sus vidas entiendo bueno para terminar te pediría que me hagas un resumen de tu trabajo y del trabajo de Aligüen de lo que fue este año y ¿cómo cómo ves que se está trabajando qué planes tienen para el año que viene y nada sé que hacen un laburo bárbaro ahí y que hay muchas personas que van ustedes creo que lo llaman concurrentes y nada contamos un poco de eso bueno en este momento son 26 los concurrentes que van al centro de día bueno ahora estamos en época de pandemia y no estamos pudiendo ir como todos digamos pero bueno tuvimos que nada reinventarnos digamos adaptarnos a la situación y bueno y manejamos nos manejamos a través de videos todos los días se hizo un cronograma donde las actividades fueron organizadas para que todos los días tengan un estímulo de los diferentes talleres y de las orientadoras nada vía un grupo de difusión de whatsapp llega la familia y la familia después responde con las actividades y creo que evaluando el año la participación fue muy positiva lo bueno de esto es que los concurrentes pudieron junto a sus familias realizar actividades creo que las familias vieron a ese concurrente a su hijo o a su hermano o al tío no sé lo vieron en un rol que por ahí no estaban acostumbrados a verlo pudieron hacer participar a miembros de su familia haciendo las actividades hubo un compromiso un ida y vuelta que eso es súper importante también pero bueno falta o sea se hace notar mucho el encuentro el estar eso es bueno ahora estamos tratando de organizar todo para poder volver de a poquito también entendiendo que es una nueva realidad y que hay mucho para aprender porque hay otros cuidados y que es una normalidad una nueva realidad que vino para quedarse me parece y entonces bueno va a ser el año que viene o cuando empecemos si podemos empezar en un tiempo no muy lejano empezar también con un nuevo aprendizaje del cuidado hacia el otro de la higiene más allá de que son cosas que se trabajan en lo cotidiano en el centro de día bueno me parece que va a ser un nuevo aprendizaje y nada yo intento siempre darle el lado positivo a las situaciones y como veo de positivo que más allá de que nos tuvimos que quedar en casa pudimos conectarnos y pudimos seguir realizando las actividades y ellos pudieron disfrutar de otro espacio con su familia veo también que el nuevo regreso también va a tener este lado de seguir aprendiendo y de seguir sabiendo que nos tenemos que cuidar entre todos ya lo creo Agustina gracias por esto feliz día para vos y para todos los que conforman a Aligüen y gracias por este este ratito si no gracias a ustedes por tomarse y dejarnos el espacio para poder hablar de este día que es importante visibilizar y que todos sepan de qué se trata gracias www.mota.org www.santar.org www.marde.org DjPS www.marde.org 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 0